Hola, yo soy Ani y hoy vamos a hacer una manualidad que me encantó. Vamos a hacer disfraces para nuestros chiquitos. Lo que más padre se me hace es que están hechos solo con onesies típicos que todas tenemos para nuestros bebés y solo necesitamos materiales súper sencillos. Fieltro de colores, tijeras, pistola de silicón, ojitos que se muevan y nuestras onesies. El primer paso es recortar dos círculos en forma de óvalo para los ojos de un fantasmita y la boca, todo usando un fieltro o un foamy de terciopelo color negro. Y simplemente los vamos a pegar con nuestra pistolita de silicón. Y lo mismo con la calabaza. Hacemos dos triángulos, otro más pequeñito y una sonrisa que le pueden poner dientitos. Antes de pegarlo, pongan atención en si van a ponerle algún pantalón a su bebé. Porque si sí, simplemente tenemos que subir nuestros objetos para dejarle espacio. De un fieltro blanco recortemos tiritas del mismo largo y vamos a utilizar también ojitos que se mueven. Y hay que pegarlos antes que nada. Con el mismo terciopelo negro hacemos un esqueletito y con fieltro rojo un corazón. Y como no encontré un wansie negro, lo voy a hacer en un cuello de tortuga que queda padrísimo también. Se pueden poner creativas y hacerlo con lo que ustedes quieran. Y hazle así. ¡Trick or treat!